Devastación por huracanes, crisis económica ha frenado la exportación de madera en el estado. Debido a las afectaciones, el sector maderero ha tenido una baja actividad forestal. La actividad forestal se cayó mucho en Quintana Roo, los precios se cayeron mucho, la exportación se nos cayó por la crisis de Europa y por la crisis de Estados Unidos, pero afortunadamente logramos conservar a los clientes, continuamos exportando y creo que las cosas, a pesar de lo difícil, van por buen camino. Representante del Consejo de Productos Forestales dijo que el 60% de la producción se encuentran exportando al año. De la producción total yo pienso que exportamos un 60%. Señaló que a pesar de la crisis por la que atraviesan, mantienen el precio de la madera, que es exportada a países como Estados Unidos, Guatemala y China. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.